Aunque danza nueva en tu camino No te dejes engañar Ver el enemigo se echar Y ya hay gente inventar Miles de cosas para hacerte amar Aunque danza nueva en tu camino El Señor te guiará Dale tu mano a mudar Pues al final de todo Él te sostendrá Aunque parezca que tu vaca se hunde Que las aguas de al sol Y siempre se esmarchar No te preocupes que al final Él se tuve Una voz de esperanza Agordando de estar Aunque parezca que tu vaca se hunde Que las aguas te absorben Y siempre se esmarchar No te preocupes que al final Él se tuve Una voz de esperanza Agordando de estar Agordando de estar Agordando de estar Agordando de estar El tuca El tuca El tuca El tuca Emp boca Y siempre se ha El tuca Y siempre se ha Aunque parezca que tu barra se hunde Y las aguas de al sol y siempre se smagia No te preocupes que al final de este túnel Una luz de esperanza acordando de estar Aunque parezca que tu barra se hunde Que las aguas de al sol y siempre se smagia No te preocupes que al final de este túnel Una luz de esperanza acordando de estar Estamos, es Jesús Estamos, es Jesús Estamos, es Jesús Estamos, es Jesús Amén 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 Amén